¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la amistad Soy la única amiga que tienes Tal vez haya alguien más a quien le guste Puedes morirte La familia ¿Cuál es tu color favorito para tu habitación? El morado Ese no, con ese color no alquilas ni a tiros Y las pequeñas cosas que nos unen a todos La última vez que tuve sexo me rompió un ligamento ¿Es una patética tentativa de flirteo? Si lo planteas así, sí Michael Douglas Diane Keaton Señora, aquí no se puede fumar Bien, eres demasiado joven para fumar Así nos va ¿Qué está haciendo? Vener a mi bebé No puede hacer eso aquí ¡No depende de mí! Eso es lo que pasa con el sexo Consigo hacer llorar a cualquiera ¿Eh?